con miel fruta y se han comido todo hola hola mis lindos seguidores que tal muchísimas gracias por acompañarme aquí en un nuevo vídeo plantas carla mi gente preciosa pues como ven la encuentro aquí nuevamente en la hortaliza para empezar a trasplantar y hacer unas cositas más que necesitamos hacer con las maderas vamos a aportar atornillar vamos a hacer de todo el día de hoy así que quiero que ustedes me acompañen y el día de hoy miren mi gente me estoy estrenando este ovaro súper bonito y súper cómodo que me fui a comprar especialmente para venir a trabajar aquí en la hortaliza así que si eres nuevo por mi canal te invito ahora sí mi gente comencemos con este hermoso vídeo plantitas de boca de dragón que son estas están todavía bien hermosas miren qué bonita pero las dahlias miren ya se me murieron esta está súper triste esta todavía está verdecita está también pero pues su flor miren de todos modos las dahlias ya se están terminando así que es por eso y me estoy dando cuenta por aquí que están haciendo unas plantas no sé qué sean miren por muchos lados ahorita les voy a mostrar aquí también lo quiero enseñarles cómo van aquí nuestras verduras miren qué grandes están qué preciosas en estas son las lechugas qué preciosas y su hijita recibiendo toda la energía del sol qué rico que es tan grande pero aquí ha pasado algo que no está muy bien que digamos creo que los animalitos han venido a visitarnos y se han comido todas las hojas todas las hojas miren nomás y esta es la planta del brócoli estas son nuestras primeras experiencias aquí en la hortaliza también pasó lo mismo con esta que es la planta de coliflor miren todita todita si vieron la vez pasada que vine en el vídeo que les subí ya estaban bien grandecitas pero bueno esto es lo que ha sucedido con las plantas bueno mi gente hermosa les cuento que ya andamos aquí trabajando pero antes de empezar a cortar madera y atornillar yo estoy aquí tomando las medidas y viendo la distancia de cada tabla para después poder cortar y tornillar y poder juntar las tablas y empezar a hacer esos hermosos cajones donde van a ir nuestras verduras y bueno mi gente vamos a trabajar con las pocas tablas que tenemos aquí como pueden ver no tenemos tantas como quisiéramos pero vamos a sacar el máximo provecho de estas tablas y vamos a ver cuántos cajones se logran hacer bueno mi gente hermosa yo ya terminé de tomar las medidas ahora estoy recortando y mientras yo recorto y hacemos varias cositas aquí con mi esposo les cuento acerca de las plantas que me comieron los redores pues es muy triste pero a mí me lo habían dicho mis vecinos que eso pudiese pasar créame cada vez que yo me iba a mi casa pues me quedaba pensando ay no quiero ir otra vez y ver mis plantas que se las hayan comido pues ni modo sucedió todo tanto y esto es una lección para mí para que yo aprenda a cómo proteger mis verduras así que de todos modos le doy las gracias a los redores porque me están enseñando muchísimo y como pueden ver yo aquí estoy cortando la última tabla que será para cerrar el cajoncito así que por fin ya tenemos nuestro primer cajón y esto es mi hija Saben más que mamá Bueno mi gente y así nos va quedando aquí nuestra hortaliza Estamos súper contentos porque ya pusimos algunas tablas Y bueno lo que toca es hacer ahorita el centro donde están las flores Porque les cuento que queríamos hacer el último que estaba aquí a este lado Pero la madera es diferente, no tiene el mismo anchor Así que la vamos a utilizar para el centro de la hortaliza Señor que bonito tiene por acá Con sus flores y todo, miren que bonito Me gusta como tiene el señor acá Y aquí tiene bien protegidas sus lechugas Mira esa Sí, ahí las tienen Mira esa Ay no sé para qué sea Mami Uy araña, porque fue Halloween Sí pusieron Halloween Halloween Solo aquí Ajá Las plantas de fresa Miren Esa es la planta de fresa, mi hijo, esa No para comer No, porque no hay fresas Y no son de nosotros Mira ahí la ardita donde va saliendo Sí La miren Qué temenda Qué semejante fruta, miren Miren Mami, yo vi algo Mami, yo vi algo ¿Qué viste? Venga, mira Sí, es una calabaza, pero Es roja No sé Bueno, por aquí tienen de esta fruta Bueno, por aquí están estas deliciosas frutas Anuna Nosotros le llamamos por Anuna ¿Cómo le llaman a esta fruta ahí en su país? Déjenme aquí en los comentarios Y por aquí están las bananas Que están súper ricas Ya me comí una Son gratis Más chayotito Ven, ¿qué es esto? Déjenme ver Uh, me encanta abrir esta puertita ¿Qué son estas? Zanahorias Zanahorias Qué bonitas Ay, les cuento, les cuento Que por aquí están unas calabazas Bien deliciosas Que a mí ya una señora me regaló Son de estas calabazas Hacerlas con miel Saben riquísimas con miel Al horno O la pueden hacer con azúcar morena Yo la preparo Las corto en trocitos Las pongo en agua Que esté un poquito Entre dura Y cocida Para cuando yo la meta Otra vez al horno Se termine de cocinar Y agarre todo el sabor Del azúcar Pero cuando la hervo Le echo El que es el azúcar Con piloncillo Le pongo el piloncillo Para que agarre sabor Durante La estoy hirviendo Y ya después la saco Y le echo otra vez Piloncillo por encima Así Y sabe delicioso Yo me voy a llevar las dos Porque me gustan mucho La verdad Así que Aquí llevo dos cositas Dos cositas Ya saben que aquí Solo son por dos cosas Que se puede llevar una Y bueno Eso ha sido todo por hoy Hola, hola Mis lindos seguidores Pues esto ha sido todo por hoy Espero que hay que han disfrutado Muchísimo De esta hortaliza Y de todo lo que hicimos El día de hoy Que estuvo muy productivo Pudimos hacer muchas cosas Buenas el día de hoy Aprovechamos a lo máximo Lo que pudimos Las maderas que tuvimos Así que Bueno Nos vemos Mi gente Hasta el próximo video Si Dios lo permite Chao, chao Mi gente Bye Chau 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 Chau